Hola, mi nombre es David González, director en Debe Alexander y Mesa Studio. Y pues bueno, como ustedes saben, nos encanta consentir a todos nuestros clientes. Y el día de hoy no fue la excepción, porque celebramos nuestras fiestas mexicanas con el 50% de descuento en votos capilar. Tuvimos bebidas, comidas, compartimos con todos nuestros clientes. Y pues bueno, esto fue todo lo que pasó el día de hoy. ¡Gracias!